A las reglas salientes, 2018, que esta noche estrella en corona, para que la representante de alguna manera también represente a Venezuela a nivel internacional. Les ayudamos un curso fuera de nuestras fronteras. ¡Atonela de la Vega! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Ven a la regla! ¡Felicidades! ¡Recibe este aplauso! La Ianta Igualbuena, Big Beauty Board, 2018. ¡Felicidades! 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 fuerte el aplauso para esta reina que hoy entrega a Colonia en su matrimonio María Patricia Carrendia feliz venezolano 2018 feliz venezolano 2018 feliz venezolano 2018 feliz venezolano felicidades a todas estas reinas salientes mis ti todas que entregan por ahora la noche de hoy yo sé que todos estamos un poco cansados ¿verdad? ¿verdad que sí? y que ya queremos conocer a las nuevas reinas bueno ya falta un poquitito yo creo que en 10 minutos ya tenemos todo listo y nos vamos a nuestras casas a celebrar como les digo a muchos representantes cada uno con sus reinas que es lo mejor es la mejor ventana ahora bien yo me voy a tomar el atrevimiento rápidamente yo sé que este es un año que pasó realmente porque el tiempo es relativo pero cuando se hacen las cosas que uno quiere pasa volando ahora quiero preguntarle a ustedes ¿qué ha sido lo más difícil en este año? cuando realmente nada a la mano de Robert y de Darwin nada ha sido difícil para mí ha sido totalmente un orgullo poder representar y poder estar con ellas y ser la Miss Team 2018 aplausos para Verónica ¿qué es lo que más han disfrutado en este año? yo creo que la experiencia de pertenecer a esta organización en verdad que fue una experiencia inolvidable y espero que todos los candidatos le hayan disfrutado así es gracias Sara y ahora que nos representan en un concurso internacional que tiene la banda ¿qué es lo que más hacia afuera? ¿qué dice la gente de Venezuela? bueno de verdad la experiencia fue demasiado gratificante para mí fue una de las mejores experiencias de toda mi vida y de verdad que se lo agradezco inmenso a Darwin y a Robert por darme la oportunidad de viajar hasta República Dominicana y representar a mi hermosa Venezuela muchas felicidades gracias todo como yo cosechando éxito y me voy a este lado también para preguntarle a Petit Venezuela al mundo que esta noche pues también entrega la corona y que sin duda alguna el año ha sido de experiencias muy fructíferas quiero preguntarte ¿cuál es el mensaje que tú le das a todas esas niñas jóvenes que están detrás del escenario en estos próximos retos? yo creo que el mensaje que le doy a esas niñas es que no hay peso estatura ni nada que te detenga a cumplir tus sueños mucha determinación así es y ven muchísimas gracias reina y ahora a ti que seguramente te den las palabras más sabias oígame algo ¿tú le quieres agradecer a alguien en especial? sí le quiero agradecer a Robert y a Darby porque me han apoyado mucho en todas las todo lo que es mi vida y a mi comodidad y a mi papá que siempre me han apoyado en todo lo que es modelar abrazo mi cariño a todos nuestros padres que hoy ponen los sueños de sus niñas ¿qué te ha parecido el concurso? esta noche esta noche ¿qué te parece? creo que es un concurso muy maravilloso es mucho amor y mucho cariño a las niñas porque no siempre la corona está aquí sino en el corazón no me equivocan gracias felicitaciones a todas y que sigan cosechando muchísimos muchísimos éxitos son un orgullo que nos ha parecido que nos ha parecido que nos ha parecido ¡Gracias! Una tras otra Pero eso sí Con mucha convicción Fe y confianza ¡Gracias, reinas! La categoría baby Ok Son cuatro reinas Y aquí tengo cuatro reinas O sea que estamos muy bien Baby Venezuela Air Baby Venezuela Turismo Baby Venezuela Internacional Y Baby Venezuela Mundo Ajá Se preparan las bandas Se preparan las coronas Vamos a mencionar Que es Baby Venezuela Air 2019 Y Baby Venezuela Air Y Baby Venezuela Air Se pueden entregar los bandas rápidos Todas las coronas rápidas Ya va Un poquito de subvención nada más Baby Venezuela Turismo es Baby Carabobo Motorola Air Quedan dos Ok, quedan dos reinas A ver, distrito capital Paso para acá Aragua, vete mi amor Poco a poco Las dos músicas aquí Chévere La imagen siempre es típica Se toma de las manos Ok Muy bien ¿Quién será la Baby Venezuela Junto 2019? Una es Baby Venezuela Internacional Y la otra es Baby Venezuela Junto 2019 Baby Venezuela Internacional 2019 es Niata Ninjapolini Peno de Lisboa Papá Baby Aragua Lleys Miren Yatave 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 painful Yatave Yatave So Yatave 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 ¡Felicidades a la dimensión al mundo 2019! ¡Aragua, Reynanda Pérez! ¡Felicidades a la dimensión al mundo 2019! 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 Y Venezuela Air 2019 es... ¡Felicidades a la dimensión! ¡Felicidades a la dimensión al mundo 2019! 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 ¡Felicidades a la dimensión al mundo 2020! Ok, que era Arauján Riscito. Solo un partido en la frente. Muy bien. Se toma de las manos. Se toma de las manos, muy bien. Un momento de mucho miedo y mucha emoción. A Mili Uraza, Mili Venezuela Internacional. Y la otra, Mili Venezuela Bundo, 2019. Y Mili Venezuela Internacional, 2019. Es... Mili Arauján, compañero. Mili... ...ni Yugosla Internacional, 2019. ¡Mili Venezuela! ¡Mili! 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 ¡Mili!... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!